La Administración Compromiso de Todos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad dio inicio a la campaña Gota a Gota el Agua se Agota con los prestadores del servicio hotelero de la ciudad con el fin de concientizar sobre el buen uso del agua. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en apoyo de la Secretaría de Agropecuario y Gestión de Medio Ambiente con la Policía de Turismo hemos estado realizando las visitas a 15 prestadores de servicios turísticos 14 hoteles de la zona urbana y rural del municipio y una agencia de viajes. La idea es que ellos puedan tomar una conciencia sobre el buen uso de este recurso hídrico tan importante para nosotros. Estamos dejando un sticker que los hace efectivamente partícipes o que hacen parte de la campaña Gota a Gota el Agua se Agota. Además, durante el recorrido se realiza inspección para verificar que en los hoteles no haya derrochamiento del recurso.